¿Qué tal que hace ahora demonios? Espero estén teniendo un día excelente Hoy vamos a hacer la tier list de los pilares No es la tier list de los mejores pilares, ni de los más fuertes Sino que es mi opinión personal de los pilares Que más me gustan a mi, en cuanto a personalidad Lore, poderes, que tanto me gusta a mi Por eso te invito a vos, dejar en los comentarios Cuando termines de ver este video, cual es tu ranking De los pilares, por supuesto siempre respetando Al otro, porque esto es una tier list totalmente Subjetiva, una vez aclarado eso desde el principio Te recuerdo que hace el video completo, porque después de hacer esta tier list Voy a jugar al juego de Demon Slayer Con los pilares que estén más altos En esta lista, así que mirate el video completo Me ayudaría muchísimo, y de paso si dejas un comentario Un like y te suscribirte si te gusta el video, si te gusto yo También, tengo que admitir que Gishu en un principio Me parecía un personaje que no me gustaba del todo No sabía tanto de él, el capítulo 17 18 de la primera temporada, cuando Gishu usa La onceava postura, no tiene ningún tipo de sentido Es de las escenas más épicas de Demon Slayer Es un personaje que al final, a mi por lo menos Me terminó gustando mucho, y me encanta Gishu, sin dudas, tier God para mi, si no estás de acuerdo, como siempre En los comentarios, al final, me dejas Tu tier list, tu propio ranking Respetando siempre, si no, esto no es que Pero hace casi que un mes me leí todo el manga de Kimetsu Por eso estoy haciendo esta tier list, porque ya conocié Todos los pilares, los vi pelear y demás Nada de spoilers en los comentarios, muchachos, eh Nada de spoilers, voy a filtrar en los comentarios, voy a ahorrar Todos los spoilers que vea, así que no sean boludos No le caigan la experiencia a los demás Continuemos con Tokito, Tokito tengo que decir que Desde un principio, hasta que no sea temporada Es un personaje que medio que me parece un boludo Que está perdido, que no te llama mucho la atención Pero no es conocer la historia de Tokito La verdad, y lo fuerte que es, y su técnica Y bla bla bla, la verdad es que es un personaje bastante piola Eso sí, me gusta mucho más Gishu Pero tampoco un personaje que diga Nada, Tokito es literalmente hundido Continuemos con Mitsuri Solamente hayan muchos sims que la pongan en tiergo Nada más por ser Mitsuri y estar mostrando las gomas constantemente Pero para mi Mitsuri es un pilar que está bastante off Porque podría decir que es como un Rengoku Pero no tan seria quizás Divertida, no sé como decirlo Es como Rengoku versión mujer Yo creo que es un pilar que está bastante bien Es muy interesante su respiración también Pero la verdad no me parece un pilar que pondría mucho más arriba Me parece más interesante Tokito y su historia Más que la de Mitsuri Y estoy seguro que varios de ustedes Por ejemplo el Shinra va a ser un sim que diga Nah, cómo vas a poner a Mitsuri, Rama, Mitsuri es gol Seguimos con el maldito Tengen Usui Tengen es un personaje que llega en la temporada 2 Cuando lo ves pelear envenenado Sin un brazo, pelear contra el Hyutaro No rendirse como un loco Es una maldita locura Si me lo preguntás a mí Probablemente la temporada 2 de Kimetsu no Sheiba Sea mi favorita de todas Porque no tiene sentido Lo capo que es Tengen Lo bien que te cae Todo lo que pasa en esa temporada Las peleas Los escenarios El final Simplemente una locura Y puede ser que esta temporada La seguí semana a semana en emisión Una maldita locura Y en ese tiempo no me había salido el manga Por eso no se vea si iba a morir Tengen Y era como Uy, qué pasará con Tengen No me lo podés cortar el capítulo La puta madre Pues es simplemente espectacular Seguir esta temporada en emisión A diferencia de seguir la tercera O última temporada Que no fueron tan, tan buenas En comparación Pero bueno Es simplemente una opinión personal Seguimos con el maldito Rengoku Este personaje que si no te cae bien Sos un forro ¿Cómo no te puede caer bien Rengoku? Posta, eh Lo pondría por encima de el maldito Tengen Y por debajo de Tomioka Porque me gusta mucho el avance Y el progreso que tiene Tomioka En el manga Creo que no hace falta hablar demasiado de Rengoku Pero su pelea con Akasa El peso que tiene su muerte Esa escena final donde ve el fantasma de su madre Cómo muere sonriendo Es simplemente cine La música La escena Todo Es simplemente espectacular Si no lloraste con la película de Rengoku No tenés corazón, hermano Ahora vamos con probablemente El pilar más fuerte de todos En términos de poder, de fuerza El cual es Gio Mei El cual no estoy seguro de dónde ponerlo Porque tengo que decir que Una vez que vi su historia Me encantó Y después cuando lo veis pelear Más adelante Que solamente lo veremos en la película Pelear Es una maldita Una fucking locura Gio Mei No sé si ponerlo en God Porque me gustaría verlo animado Todo lo que pasa después con él Pero aún así Yo creo que lo pondría en Oh my God Por debajo de Toquito No, perdón Por encima de Toquito por supuesto Es un personaje que el lore Me parece muy bueno Gran historia Espectacular Y en cuanto términos de fuerza Técnicas y demás Súper interesante este personaje Pero me falta verlo En la gran pantalla todavía Lo cual si no te liste el manga Ya te adelanto que va a ser Súper épico Va a ser espectacular Ya por si la escena que tiene En el último arco Entre 20 de los pilares Donde aplaude Y ejerce una presión Donde todos los demás pilares Se cagan encima Es espectacular Continuamos con Sanemi Si me equivoco El pilar del viento Se llama Sanemi Creo que le voy a poner a Engol Por debajo de Tengen Al final me terminó encantando El personaje de Sanemi Muy, muy buen personaje Ahora estamos con Anoshimaru Y así debe ser este pilar Porque no recuerdo su nombre Y es probablemente El pilar que menos me guste O menos me llame la atención En un principio así Uh, cuidado con este Tiene una víbora Ojos distintos Está tapado en la boca A Lukakashi Cuando ve sus técnicas Por lo menos a mí Me pareció medio meh Me parece que este personaje En general es más como Una especie de alivio cómico Para la trama Más allá de que a veces pelea Y está bastante picado En lo que quieras Pero principalmente recuerdo A este personaje A este pilar Con que es un simp De Mitsuri Básicamente Por eso me parece Un poco peor que Mitsuri Aunque todavía falta Verlo pelear bastante Apenas vimos nada Muy poca escena de él peleando Pero como bien les dije antes No es un personaje Que me llame mucho la atención No me vuelve muy loco Meh Siempre me causó bastante rechazo Sencillamente vale Que ustedes estén en desacuerdo Y me la pela Porque es mi opinión Por último tenemos A Shinobu Shinobu es un personaje Que al principio dije Está interesante Yo creo que este es uno De los pocos pilares De los cuales nos cuentan Nueva su historia Al principio del anime Que está bastante bien Su historia No me malentiendan Pero no me vuelve tan loco A mí La verdad no pondría Ningún pilar en nada Porque todos están Bastante bien Bastante picados Pero sin ningún tipo de duda Este sería mi ranking Mi tierles De pilares Deje abajo en los comentarios Como los ubicarían ustedes Por supuesto El día que vea pelear Al resto de pilares En la pantalla grande En las películas animados Con una música espectacular Con unos gráficos O mejor dicho Con una calidad La San Concha Con un entreno fotable Probablemente esta tierles cambie Así que suscríbete Cuando salgan todas las películas Seguramente vuelve a ser la tierles En fin Espero leer tu tierles Abajo en los comentarios Y ahora vamos a jugar Un par de partidas En Kimetsu no Jive En lo que el juego No se emparezca En una partida Les recuerdo que El 16 de julio Sale otro juego De Kimetsu no Jive Hecho por CyberConnect2 Y distribuido por Seos A los mismos creadores De este juego Pero va a ser Un Kimetsu Party El cual tiene Utilizar cuando salga El Kimetsu no Jive En el Kami Chronicles 2 Que no se como lo llamaran Ni cuando saldrá Pero Esta rumoreado Que va a ser Una secuela de este juego Lo que quiere decir Que quizá tengamos Otro juego Con todos los pilares Que faltan No sea Bitsuri Tokito Y ojalá también Con el arco De entrenamiento De los pilares Aunque se me pregunta A mi lo que deberían hacer Es esperar que salga Por lo menos Una de las nuevas películas De Kimetsu Meter a todos los personajes Posibles Y después DLCs Vamos a ver como se manejan Esta vez Con la secuela de este juego Que 100% Me la pillo Che, siento delay Bueno Experiencia promedio En este juego online Si lo jugaste Ya lo sabrás del sobra Bueno Yo voy a estar jodido Voy a estar bastante jodido Pou Pero mira agarre Papá Cheje la música del juego O sea que No la ponemos que Al fondo de una edición Uhhh ¿A dónde yo papá? ¿Ichi no qué? ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Ichi no que tos! ¿Qué quiere decir eso? ¡Ah! Fue jugadísimo Fue jugadísimo No me matas No me matas No me matas Me mató Me mató Pensé que llegara el cambio Pero me volví a el delay Que hay en este videojuego Tío Estoy bastante impreciso igual No les voy a mentir What? Garchado No, bastante pateo El juego Como siempre Ganamos ¿Eh? ¿Eh? ¿No le di? Que mea va el juego ¿Eh? ¿Le sirve ese juego Contra el bot Así va más fluido? No me deja ser recargado No, es horrible Juega online Sorprende lo tanto Que se regaló El chavo ¡Ay! Pelea manco Boludo ¿No me hizo encargado? Bueno, gané Ay, solté al pedo Bueno, lo tenemos igual ¿Eh? ¿A dónde iba con ese carro, papá? No le bailo Porque sé que me falta El respeto tremendo ¿No? Saltar de sí Ya está muy buena La música del juego Ahora que me doy cuenta Uf Poco un daño Se regaló Como tu hermana Tres golpes más Y se cae Ya, boludo, bro Ven, bro Te ayudo, bro No, estoy diciendo Bro, que bobo Ah, me quise sin energy Vamos, Rengoku Lo papeamos Sí, tuyo Tiki, tiki, tiki Ahora me potencia el 2 Y empieza el quilombo Bueno Bueno Opa Bueno, esto es fácil de contrarrestar Porque se va a volver loco Carchado 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 Nada, Rengoku promedio este No le sabe Ah Amigos, se potenció el 2 Le doy un pedito hay casi casi para arriba voy a romper la guardia bueno le rompimos la guardia me quitará innecesario esto es pero papeado aquí cantaría sacarle todo el juego y simplemente jugar amigo sería hermoso las ultis sin la vida y sin el contador sería hermoso pero no se puede creer a no ser que modé mucho el juego y ni gana y gis la carita revancha quiere un vendría bien la verdad puntitos gratis tiene nada de subir vengo recién de jugar la revancha contra el rival de las partidas online anteriormente la parte que no ustedes la gané la segunda la perdí y la tercera me calenté porque en la zona partida el tontito me bailó me rompí el ojete muchachos no se lo dejé porque el ejemplo obviamente iba bastante carchado como siempre y es una cagada la verdad es una cagada pero les aseguro que es el chabón que me bailó un segundo mínimo romper controles mínimo no que lindo este juego a 60 fps es otra cosa boludo no entiendo por qué siempre estuvo tan choto o sea a 30 en las partidas online bueno pues si lo entiendo no el online de este juego abandonaron desde el día 1 prácticamente que salió muy mal ciberconect forros no sé cómo se da el online del conexión pero pero no sea igual que este porque si no 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 ojo que hace cositas ojo que el boteste ya mejor de huevo saludo para el huevo se está viendo es bastante tonto igual la cinemática no tiene ningún tipo de sentido yo ari por cierto todavía no se veía de esto pero vieron que se viene un juego de bleach dentro de poco de un juego de bleach mobile que estoy esperando hace rato se viene uno para pc digamos para consolas está súper súper bien tiene una pinta de gráficos similares al sparking cero una locura no sé si tan perfecto como lo del sparking pero similares podríamos decirte muy buena pinta pero antes yo un vídeo hablando y regresando de eso en un short porque no sé si va a subir un vídeo decir viene un juego de bleach viendo un solo trailer que es bastante cortito pero bueno ganamos contra el bot muy muy fácil tiene más contenido de que metes uno ya iba a tu me gusta suscríbete y dejate un comentario de abajo para leer su tierra y los pilares y cualquier cosa que queden por ahí en los comentarios soy tan spoiler como les dije antes van a pegar los pies que ven el anime y no el y por acá me despido nos estamos en el próximo vídeo adiós y y y